La historia de un gran atleta argentino No voy solo, pero en cada abrazada está el empuje de mi familia diciéndome que puedo Hace más de 20 años encontré mi lugar en Tierra del Fuego Me siento orgullosa de liderar el proceso de producción Somos más de 5.000 colaboradores trabajando juntos Para ganar tuve que escuchar a mi entrenadora El resultado final es de todo el equipo Sin el apoyo de ellos nunca hubiese logrado el oro Grupo Neosan es trabajo en equipo Grupo Neosan 25 años creciendo junto a vos